El diario norteamericano afirma que desde el comienzo del brote de la enfermedad, solo la Brigada Médica Cubana y Médicos Sin Fronteras, con financiamiento propio, manejaron la gran mayoría de los casos. El portavoz de esa organización declaró que a pesar de permanecer en Haití, gran cantidad de agrupaciones humanitarias, solo los cubanos y esa ONG trataron el 80% de los enfermos de cólera. El New York Times aseguró además que el tratamiento ofrecido por los cubanos, que incluía antibióticos gratuitos para los enfermos, evitó la muerte de miles de haitianos. Nueve páginas digitales dedicó el diario estadounidense a la epidemia de cólera que azota Haití desde octubre de 2010. Desde esa fecha han muerto 7.050 personas y han enfermado 531.000. Prensa Latina y otras agencias denuncian que la colaboración cubana durante 13 años en ese país ha sido silenciada por los grandes medios de comunicación. Sin embargo, la representación de Naciones Unidas en esa isla caribeña y la Organización Mundial de la Salud reconocen que la labor de los médicos cubanos ha sido esencial para frenar la epidemia de cólera. Rafael Abásquez Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.